En este tiempo he aprendido algo que no había entendido. Nosotros buscamos nuestra voluntad y no la voluntad perfecta de Dios. Aunque andemos en sus caminos no hacemos su voluntad, vivimos engañados que lo hacemos pero en realidad no. Yo aprendí esto gracias a varios sucesos en mi vida y vi que estaba haciendo mi voluntad y no la de mi Dios. Entender esto me costó muchas lágrimas y dolor pero por fin lo entendí y me animo a escribir todo esto. Muchas personas creemos que hacemos y que estamos haciendo su voluntad pero hemos estado cegados por nuestra propia arrogancia que estamos muy firmes en el Señor y eso nos hace cegarnos y tomamos decisiones muy importantes sin tomar en cuenta a Dios. No hay que dejar que pase situaciones dolorosas para poder entender esto. Dios hoy te está diciendo haz mi voluntad y deja de vivir engañado y creyéndote que haces su voluntad. Esto te evitará muchos sufrimientos porque estarás haciendo su voluntad. Te lo repito si sigues engañándote que haces su voluntad seguirás con dolores y sufrimientos porque estás haciendo planes fuera de Dios. Vives un tormento y dices porque Dios no me escucha, porque no me saca este dolor de tajo, porque estás haciendo tu voluntad y no la de Dios. Son aprendizajes que pasamos para poder entender esto que la verdad fue muy doloroso pero aquí estamos de pie y diciendo Cristo estoy listo. Analiza tu vida, hazlo a conciencia y ve si realmente lo que estás haciendo es la voluntad de Dios. No hagas trampa o justifiques lo que estás haciendo porque al final de cuenta el único perjudicado eres tú. Nadie va a juzgarte por eso aquí en la tierra, nadie sabe si lo haces o no es un ejercicio que solo tú puedes hacerlo. Tómate un tiempo y analízalo realmente, cuando por fin entiendes esto podrás vivir una vida plena en Dios.